El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los gobernadores del PRI en Palacio Nacional con quienes abordó su adhesión al Instituto Nacional de Salud. El 14 de enero el presidente López Obrador ofreció una comida a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Encuentro en el que hizo el compromiso de recibirlos por filiación partidista para que le expusieran sus preocupaciones. A dos semanas de esta reunión los primeros en llegar a Palacio Nacional fueron los 12 mandatarios estatales del Revolucionario Institucional quienes previo al encuentro afirmaron que sostuvieron una reunión para determinar entre ellos su adhesión al nuevo Insabi. Al salir del encuentro que duró alrededor de dos horas y en el que la única ausente fue la gobernadora Claudia Palovich por una cuestión de salud, los mandatarios estatales aseguraron que van en bloque con el Insabi. El gobernador de Hidalgo Omar Fayad aseguró que los gobernadores priistas manifestaron su absoluto respaldo político.